Rodolfo Páez nació en Rosario en 1963, en un hogar de clase media. La década del 60 generaba transformaciones que tal vez condicionarían la mirada de Fito acerca del mundo. A los 13 años, Fito ya había formado su grupo musical y a los 17, su banda Staff ya era conocida en los circuitos del rock rosarino. Cuando yo lo conocí a Fito tenía 15 años. Tocaba en ese grupo Staff y en el banquete se había ido el tecladista. Entonces yo lo quise llevar a él y me decían que no, que parecía ser libertía, que no, 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 no gusta. Entonces le decía, Fito mata, pide talento, va a matar. Recuerdo hace una punta de años, por ejemplo, cuando nos cruzábamos en algún bar, en algún boliche, siempre había alguien, alguno más conocedor del ambiente de la música que me lo marcaba a Fito, diciéndome que ese pibe que en aquella época tendría 16, 17 años iba a ser un fenómeno dentro del mundo de la música.